2x menos 3, partido 2, menos 3, igual a 4 menos x, partido 3, menos x menos 3, partido 2. Esto siempre se hace igual, primero se pone un múltiplo, luego se termina como un múltiplo de 2 y 3, y como yo digo que lo hagáis, es 1, 6 entre 2, 3, y escribís entre 4, 6 entre 1, 6, por 3, 18, 6 entre 3, 2, por 4 menos x, menos 6 entre 3, 2, 6 entre 2, 3, por aquí me da 1, y ahora, 3 por 2x, 6x, menos 3 por 3, 9, menos 18, igual a 2 por 4, 8, menos 2 por x, 2x. Aquí es donde se producen los errores, tenéis que tener cuidado con el menos que hay aquí. Y escribidlo, el 3, para saber que tenéis que operar, y escribid el menos para saber que lo tenéis que operar. Y mirad menos, menos por más, menos, 3 por x, 3x, menos por menos, más, 3 por 3, 9, que es lo que ahora han dicho, que cuando es un múltiplo delante se cambia el signo de la vez detrás, pues eso, que yo percibo hacerlo ya. Una vez que hemos llegado aquí transponemos, 6x se queda aquí, el menos 2x pasa aquí como más 2x, y el menos 3x pasa aquí como más 3x. El 8 se queda igual, el 9 también, menos 2 repaso tomando, menos 18 también. Y queda, 11x igual a, 26, 44. Y me da, oh qué bien, 44 partido 11, que era 4. ¡Alegría! ¡Qué alboroto! Mira, lo voy a comprobar esto, oye. Se puede comprobar eso, está bien. Pongo el 4 aquí, a ver. Se disuelve. Esto sería 2x4, menos 3, partido 2, menos 3. Esto es, 5 medios, menos 3, que es 2 por menos 3, menos 6, menos 1 medio. Y la parte de la derecha es, 4 menos 4, 0 partido 3, 0, menos 1 medio. ¡Poma! Da bien. Se le va a comprobar esto. Ya sé que está bien. Si ya está bien, me tengo que seguir. Y puedo hacer algo y comprobar que está bien. No tengo inseguridad ninguna. Pues es bien.